Hola, nosotros somos Bogo Samba. Nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, y seguimos en las redes sociales. Y vamos a presentar nuestra canción, Mi Alma. Pá, 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 pá. Ha nacido un nuevo día, yo te ambule en la ciudad y grito un verso. Para las montañas, mi alma, es un canto honesto, yo te quiero ver bailar. Bailar, cantar Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Y la vida es un canto Yo te canto, me encanta Ven y bailas, me canto Es un swing, es un mambo La noche, me mira La noche, me mira La noche Ya nasce un nuevo día Perámbulo aquí a colar Y grito un verso Para las montañas Mi alma es un canto honesto Quiero te ver danzar Cantar Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Y a vida es un canto Es un tanto encanto Vem dança o meu canto Es un swing, es un mambo A noite inteirá A noite farseirá A noite Hцо, coco, coco Hцо, coco, coco Hцо, coco, coco H dengo Heso, coco, coco hits the corner Min she